Bueno, vamos invitando. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por acercarse al stand de Danone. Mi compañera es Georgina Hernando, yo soy Verónica Vicente. Las dos somos nutricionistas y hoy les explicaremos Endencia de Danone. ¿Lo ha probado ya alguien este producto? ¿Le gusta? Es un producto que ayuda a mantener nuestra masa ósea. Para empezar un poquito, para hablar de huesos, de esqueletos, empezaremos hablando...